¡Gracias! 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 ¡Gracias en acompañamiento de cada marcha! ¡Gracias por mantener encendidas las velas en la plaza, reclamando justicia para los chicos y seguridad para todos! ¡Gracias por el respeto en el reclamo que hizo a que nos conocieran como un pueblo pacífico y educado! pero que continuará siendo el vigía para que esta pequeña comunidad sea la promotora de un cambio en los años por venir. Muchas gracias y continuemos siendo la voz de los que no tienen voz. Es por ello que como parte integrante y activa de la comunidad vamos a seguir concurriendo a las marchas. Que los ciudadanos de Cañuelas convoquen pidiendo seguridad para todos. ¡Futicia! 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 ¡Siempre!